Hola hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, yo soy Annie para todas las chicas nuevas que andan por aquí y para las que ya tienen tiempo, mil gracias por su apoyo el día de hoy les tengo un videito sobre la limpieza de mi cocina así que espero lo disfrutes, también les pasa el tipsito de como limpiar su estufa sin nada de químicos así que espero les guste y quédate a ver el videito y pues bien así es como amaneció el día de hoy mi cocina hay mucho papeleo en la mesa porque había que llenar papeles de la escuela a los niños la estufa chicas ya tengo como unos 22 días que no la limpo así que ya imaginarán como está el coachambre y pues empezamos por limpiar y recoger la mesa del comedor me gusta empezar por ese lado para si ya estoy viendo hacia afuera por la ventana cuando estoy limpiando voy fregando y ya no me siento tan estresada de ver tiraderos así que empiezo por mi mesa, empiezo recogiendo todo para obviamente después empezar a limpiar porque pues no puedo estar limpiando con las cosas encima me gusta siempre darle una rociadita, esta agua yo la preparo y tiene lo que es agua normal del grifo y le pongo un poquito de aceites esenciales de lavanda y de eucalipto me gusta mucho el olor que da aparte de que nos ayuda bastante como para sentir nuestras vidas respiratorias que se limpien así súper a gusto yo siento cuando pongo ese olor a comparación de otros químicos a mí preferiblemente ya tengo tiempo que me gusta hacerlo así como les digo solo es agua del grifo normal y un poquito de gotas de aceites esenciales ya pues tú eliges del olor que a ti te guste más, a mí me gusta mucho el eucalipto y la lavanda así que yo los combino en esos olores de ahí paso a usar este aceitito que este aceitito chicas desde mi abuelito usaba este aceitito para limpiar los muebles así que pues ya es como un, como se puede decir, un secreto de limpieza familiar a mí siempre me gusta también utilizar este aceitito para lo que son los muebles de madera porque les da un acabado y un brillo bien bonito aparte de que protege la madera por varios días entonces pues me gusta bastante y tiene un buen olor también y pues ahora sí paso a poner un poquito de decoración pongo mis tapetitos, esas macetitas, las servilletas que son indispensables en la mesa para comer y pues así es como queda mi mesita espero les guste, cualquier cosita, pregunta o duda que tengan no duden en dejar abajo su comentario, yo con gusto les contesto y pues ahora sí ponemos la musiquita, todo lo que da yo no sé ustedes, pero yo siempre me gusta poner la musiquita todo lo que da para poderme activar y limpiar más a gusto y pues comenzamos con lo que es la limpiadera de trastes que esos nunca terminan, termino de fregar y a los 2-3 minutos ya hay trastes otra vez en el fregador son como las hormiguitas, salen por donde quiera a quien más le pasa así en su casa y ahora mágicamente vamos a hacer que se limpie, ahora voy a pasar a limpiar la estufa y como pueden alcanzar a ver está súper cachambrosa yo la mezcla que hago es bicarbonato de sodio para limpieza o si no hayas de ese, pues del bicarbonato de sodio normal y en otro atomizadorcito pongo a vinagre blanco y coloco todas las piezas de la estufa en lo que es el fregador y ahí mismo ya le voy poniendo lo que es el bicarbonato vean, saco todas las piezas, las parrillas, los fogones, todos los quito completamente la estufa y los baño con el bicarbonato primero así polvo todo que quede todo blanquito de bicarbonato y después los rocio con el vinagre blanco, con el atomizadorcito por eso me gusta el atomizador porque así se rocia por todas las orillitas de las parrillas y queda todo bien embarradito de vinagre de la mezcla de vinagre y de bicarbonato y pues ayuda a quitar el coachambre súper más fácil y pues ahora de igual manera en la estufa pongo todo bien blanco de bicarbonato que se ponga todo blanquito de bicarbonato en todas las orillitas y en todos los borditos de la estufa para que eso permita que el coachambre se pueda pues prácticamente se suelta solo chicas ya nada más le das una pasadita y te ayuda bastante la mezcla de bicarbonato y vinagre porque se activa y quita todo el zarrito y el coachambre por completo ya tú nada más le das una media talladita para pues ayudarlo a quitarse bien pero me encanta mucho esta mezcla porque una, no es tóxica y dos, es súper práctica y buena y aparte son ingredientes que siempre tienes en casa y a mí me gusta dejarla que repose mínimo una media hora todo lo que es las parrillas y la estufa ya después de la media hora empiezo ahora sí a darles una talladita de igual manera las parrillas también les rocio vean el bicarbonato para que se active y pues ayude a quitar bien toda la grasa, el coachambre y aquí está la mezcla vean solo bicarbonato de sodio y vinagre blanco yo ya compro, como les digo, compro el de limpieza porque ese viene en cajitas súper grandes se me llena ese botecito y compro también el vinagre grande porque pues lo estoy utilizando para limpiar el baño también para limpiar la estufa y para varios usos de limpieza así que pues me gusta bastante y pues lo uso mucho también así que me conviene más tener el rasco grande y bien, ya pasada la media hora me pongo mis guantes y uso esta fibrita que ahorita déjenles enseño la marca para que vean me gusta mucho porque no raya la estufa es del Scotch Bride, creo así se pronuncia si no, me rectifican y pues solo le doy, como les digo, una talladita porque ya todo lo que es la mezcla ayudó a que el coachambre se quite lo más pegado ya nada más con la fibrita le das una talladita para ayudar a lo que aún está pegadito pero está súper práctico y fácil a mí me ha gustado mucho porque a mí, como pueden ver lo más tedioso para mí de limpiar es la estufa entonces el estar talle y talle como que me estresa y desde que descubrí esta mezcla para mí ha sido mi salvación porque como les digo despega completamente el coachambre ya con la fibrita solo le doy una talladita y me ayuda muchísimo a rápido limpiar la estufa y no estar ahí tallele y tallele y no maltratarme también tanto mis manos porque ya saben que cuando uno usa fibras casi siempre las manos son las que más sufren y te recomiendo mucho esta fibra de esta marca porque yo la utilizo hasta para limpiar el refrigerador y no raya para nada los aparatos ni los electrodomésticos donde tallas la fibrita está súper padre porque no te rayas no sé bien qué material sea pero te limpia como una fibra pero no te hace rayones así que está súper buena y después de que ya limpiamos con la fibra que le tallamos con la fibra me gusta limpiar con las toallitas absorbentes para quitar pues todo queda como un polvito queda hecho como un polvito todo el coachambre junto con la mezcla así que pues es muy fácil también de quitar y de limpiar y como te digo mira queda todo súper práctico y fácil de limpiar y pues a mí al menos me gusta porque como les digo para mí lo más tedioso es limpiar la estufa así que pues esto me ha hecho la vida súper más fácil para limpiarla y después de ahí me paso a limpiar las parrillas al fregador para también que quedan súper limpiecitas y son igual de fácil de limpiar y al final así fue como fue quedando mi estufa espero y te guste este consejito este tipsito de limpieza nos vemos el próximo videito y y y y y y y